Bueno, yo soy Desaina Queens. Es la primera vez que salgo en vivo. He estado trabajando fuertemente aquí con Diego para producir todas estas bellezas como son los Huskies, los Koi y los Fluffies. Les voy a presentar a Mickey Mouse. Él es un Husky portador de Pink Fluffy y es de lo que hemos venido trabajando por mucho tiempo, por más de 5 años. Pronto va a estar en Estados Unidos y vamos a hacer historia de allá. Soy muy fanática de los Koi. Son hermosos. Una cosa es verlos en fotos y otra cosa es verlos en persona. Aquí tenemos al Mr. Koi. Mira sus ojos preciosos. La calidad es excelente. La calidad en estructura, en todo es lo mejor. Y la sorpresa con Mr. Koi es que lo vamos a mandar a Estados Unidos y vamos a hacer historia de allá. Queremos expandir el negocio en todo lo que es el Caribe, Sudamérica, para que todos podamos entrar en este programa. Y eso es lo que estamos trabajando y vienen muchas cosas mejores. Gracias. Más queuliol. Más queuliol. Gracias por ver el video.